Bueno, estábamos conversando con Raúl de la Torre respecto de la incongruencia de que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el representante del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, hable justamente de la ausencia del Estado respecto de los linchamientos. Raúl. Y la referencia que hace Mauricio Macri a Estados Unidos, porque dijo que se siente seguro porque su hija está viviendo en California y no en Argentina. Esto también es parte de hablar con el marketing o con los lugares comunes que se suelen decir, por ejemplo, que Estados Unidos es un país seguro y Argentina no. Recordemos que en Estados Unidos se abandonó no hace mucho la teoría esta de la mano dura policial, justamente después de que se conocieron varios hechos filmados de violencia de policías contra personas prácticamente destrozadas, rodeadas por 4 o 5 policías y siempre casualmente eran negros las víctimas. Después de estos hechos que provocaron que se llevaran a juicio a muchos policías que estaban haciendo este tipo de procedimientos, se acabó el tema de la mano dura. Hay que escuchar a Rudolf Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, cómo es su discurso hoy con respecto a lo que decía cuando era alcalde. Cambió totalmente. Todavía en Argentina se lo sigue presentando como un símbolo de cómo corrigió el tema de la violencia en Nueva York cuando el propio Giuliani reconoce que fracasó esa política, que hoy tiene otra forma de ver por qué justamente este tipo de violencia generada desde las propias fuerzas policiales no era la solución, mucho menos el tema de la solución por la misma gente. Vamos a sincerarnos, hay una porción de la sociedad que está de acuerdo con los luchamientos. No hay posibilidad alguna de ponerse de acuerdo, estamos hablando de homicidios, pero evidentemente hay políticos que dejan entrever algún discurso medio ambiguo porque quieren alimentar justamente esa porción de la ciudadanía que, digamos, deja entrever. Lo hemos visto en las redes sociales. Sí, con malidad de alguna manera. Cuando hablo de marketing hablo de eso, de políticos que se suben al discurso que supuestamente gana más votos porque la gente va hacia ese lado. Entonces alimentemos la violencia total. El problema es que cuando se dan estas contradicciones, cuando se plantean falsedades como el tema de la supuesta seguridad de Estados Unidos, recordemos los hechos de las personas que cada tanto entran a los colegios y empiezan a matar gente, a matar pibes. Recordemos lo que está pasando en la ciudad, digamos, la política de la USEP, por ejemplo, ejerciendo la violencia contra personas que viven en la calle no parece la forma de resolver el tema y mucho menos agitar o alentar a la gente que tome la solución en sus propias manos. Bueno, estos son delitos. El hecho de castigar a una persona a pegarle es una forma de violencia que no parece la solución. Evidentemente la solución pasa por otro lado, ya lo están condenando todos los jueces de este tipo de políticas y los que cumplen funciones administrativas, como el caso de Mauricio Macri, tendrán que hacerse cargo.